Según el informe que realiza cada mes la agrupación Consumidores Libres, la canasta básica familiar subió en noviembre 3,95%, el porcentaje más bajo del año, pero que no deja de preocupar a consumidores. Sí, ha sido muy complejo porque la canasta familiar cada día más aumenta y el salario se ve igual. Eso está muy caro, que uno no da abasto para uno mantener el sustento del hogar, siempre queda muy duro. Últimamente todo ha estado muy caro, ya no se puede como comprar nada porque uno compra una bolsita pequeña de 3, 4 cositas, 50 mil, 60 mil pesos. El incremento de algunos precios se debe a las condiciones climáticas que retrasan la producción de los cultivos, situación que lleva a los andinos a variar los listados del mercado. Incluso ya uno no puede decir voy a ir a mercar, sino que voy a ir a comprar algunas cositas o hay otras personas que compran el día a día, el diario, entonces es como un poquito complejo eso de los productos de la canasta. La carne, la papa y el aceite, el aceite está súper caro. Los lácteos, queso, los granos, la papa sí porque antes era más barata, los frijoles, todo lo que es como grano en la carne. Por dicho, uno compra casi lo más importante para la casa, lo que es el arrocito y la panela y la sal porque uno no escapa de más. Los precios de la canasta básica familiar en este semestre ha tenido variaciones constante. En agosto, por ejemplo, el incremento fue del 6,3% y en lo corrido del año acumula una suba del 78,2%. 70% Gracias.